Amity Bill Diferentes historias que se han basado también en esto Y es que hoy en día, según lo que comentan Existen personas que buscan esta casa Como un atractivo turístico Reporteros que han ido a diferentes países a encontrar la casa Que hoy se encuentra justamente en Amity Bill Pero con otro número en la avenida Ocean Avenue Dicen que una persona cada 10 minutos Va a este lugar tratando de encontrar la casa Tanto así que esta casa está a la venta de forma permanente Según parece Y también está a la venta la casa de al lado Parece que los vecinos de esta casa Se habrían hartado de tener a tanta gente Que está ahí fisgoneando esto Que decidieron marcharse a otro lugar O sea, esto es así, eso es lo que pasa ahora Lo que pasa hoy en día Y es que es un atractivo Porque con todas las experiencias que les vamos a contar a continuación Hay mucha gente que quiere comprobar Si todo esto es real Si no es real Quién compra la casa Si es que los compradores también viven en esto Y es que esta casa Al contrario de Lindley Street Está en una zona súper residencial Si ustedes ven la casa de Amityville Es la casa de ensueños Con piscina privada Cinco habitaciones El cuarto de costura Sus ambientes separados Un sótano Un embarcadero como tal Es decir, es una casa a todo lujo Y además tiene un estilo holandés Muy bonito que estaba de moda en aquellos tiempos ¿Qué es lo que sucede? Parece que todo este terreno Tiene una historia Y que por esta carga emocional Es que pasan estas cosas Según lo que muchos investigadores comentan Este terreno habría pertenecido a los indios americanos Que iban a enterrar a sus muertos ahí O que enterraban a las personas que asesinaban Prisioneros de guerra Y cosas así Había sido un cementerio Otras personas comentan Que cuando se hizo esta perseguidora de las brujas Uno de estos brujos habría escapado Y habría hecho también sus rituales en este terreno Quiere que quemaba a las brujas ahí adentro Las torturaba y demás Claro, exactamente Y él como tal Según lo que dicen También era brujo ¿No? Y cuando murió También lo habrían enterrado De hecho Una de las personas que estudió este caso Asegura que la presencia más pesada Es justamente la de él Que todavía estaría, entre comillas Viviendo en el sótano Exacto Que es donde la presencia es abrumadora Y es donde todo habría pasado Y habría poseído ¿No? Sí, la situación Entonces existen múltiples teorías Demasiadas Pero vamos a tratar de abocarnos A lo que realmente pasó Buenísimo Para entender todo esto ¿No? Ajá ¿Por qué se vuelve tan famoso? A ver Viernes 13 en la madrugada ¿De ahí viene lo del viernes 13? Sí De esto y de muchas otras Cosas que con coincidencia Pues han pasado en viernes 13 O en martes 13 Ya ¿No? Un muchacho ¿No? Muy asustado Llorando Va a una cantina Y le dice al cantinero Alguien ha entrado a mi casa Y ha matado a toda mi familia Parece que este muchacho No tenía los mejores antecedentes En esta región de Amityville Porque era dependiente de las drogas Dependiente del alcohol Se tenía el antecedente De que él en una fiesta Habría agarrado un arma Le habría apuntado a uno de sus amigos Y como juego Pues había hecho Como que lo quería matar Muy aparte Todo el barrio Sabía que él tenía problemas Muy frecuentes con su padre Que todo el tiempo discutían Que eran discusiones Tan fuertes Que todo el barrio Lo llegaba a saber Y el chico era siempre El malo Porque todos los vecinos Creían que esta familia ¿No? Era una familia Súper católica Súper buena Realmente muy lindos todos Entonces con todos Estos antecedentes El cantinero le dice No te creo No te creo Llévame Y ahí lo vamos a ver Una vez que llegan A esta residencia Pueden ver Como efectivamente Los cuerpos Del padre De la madre Estaban ya Muertos En la habitación El padre Habría fallecido Con un disparo Por la espalda La madre Con un disparo En la cabeza Y los niños Y niñas Que eran dos Y dos ¿No? De la familia También ya hacían muertos En sus respectivas habitaciones En sus respectivas camas Dios Con todo esto El cantinero Llama a la policía La policía declara Que nunca habían visto Una escena Tan sangrienta Como la de Alma civil Ellos nos explican Cómo es posible Que los disparos No hayan despertado A ningún miembro De la familia ¿No? Y nos explican Tampoco Cómo ningún vecino Pudo escuchar Los disparos Porque era un arma Calibre treinta y cinco ¿No? Existen diferentes teorías He dado con dos Con varias fuentes Que aseguran Que este muchacho Habría dado un somnífero En la última cena De la familia Y que por este somnífero Pues todos Habrían estado durmiendo Profundamente Sin embargo Hay otras fuentes Que citan Que al haberles hecho El examen toxicológico Digamos No había eso No había absolutamente nada Pero Realmente esa duda Queda en el aire Porque también Los vecinos No escucharon nada Obviamente Primer Al primero que se lo culpa Es al muchacho Al muchacho Y el muchacho Obviamente Empieza a contar Diferentes versiones ¿No? El muchacho asegura Lo primero Que alguien Habría entrado A esta casa Y que los había matado A todos Y que él había logrado Escapar del asesino La segunda versión Que él dice Es que su hermana Habría estado Con su amante En la casa Y que habrían peleado Que habrían discutido Y por alguna cosa Fue la hermana La que mató A todos Él En este forcejeo Habría matado A la hermana ¿No? Y que todo se había dado De esta manera Y la tercera versión Que él dice Fue la que es más conocida A nivel mundial Que se habrían adentrado Voces a su cabeza Que habría aparecido Un ente En forma de mujer Con cabello largo Que le habría pasado El arma Y que les habría dicho Mátalos a todos Y que él Poseído por esto Pues había asesinado A todos Bueno O sea Esquizofrenia total Del chico Claro Pero son las tres versiones Que él mismo dio Y él mismo cambió ¿No? Obviamente Se le hizo El proceso necesario Él Básicamente Tiene una cadena Perpetua Porque le dieron 25 años Por integrante De la familia Que había muerto Entonces Aseguran Que él Trató de salir Varias veces De la cárcel Justamente Dando estas Estas otras versiones O que se lo lleve A un Psiquiátrico Y ya no a la cárcel Tratando de dar La versión De que Una voz Se le habría entrado A la cabeza ¿No? Sea como sea Él se encuentra En la cárcel Ya pagando su Hasta ahora Sigue Si no me equivoco Si mis cálculos No son errados Creo que sí Sigue todavía En la cárcel Sigue vivo Creo que sí Eso es un dato Que tengo que confirmar O que confirman Ustedes también En los comentarios Pero Ahí termina La historia De la familia De Feo De Feo Como tal Con el asesinato Claro ¿No? Y con un abogado Que lo trata de defender Pero absolutamente Nadie le creía Por estos antecedentes Claro La casa Obviamente Como todos Estaban muertos Y como él estaba En la cárcel Pasó Al banco Y el banco Haciendo algunas refacciones Pues la puso Nuevamente A la venta ¿No? Entonces aparece Una agente Inmobiliaria Que está ahí Tratando de vender La casa Y aparece La familia Lutz ¿No? Una familia Muy bonita El señor La señora Y los tres hijos Que son de parte De la señora ¿No? Una familia muy bonita Que estaba buscando Una casa bonita Una casa donde Cada uno de los integrantes Pudiera tener su espacio Y que obviamente Sea económicamente Razonable Claro Y una mansión Económicamente Razonable Por alguna extraña razón Estaba ahí Exactamente Entonces Le dan el contacto Del agente inmobiliario Y ella les dice Tengo la casa Perfecta Para ustedes ¿No? Los lleva Les encanta Y el precio Extraordinario Y el precio Estaba pues O sea Una casa Que podría valer Casi un millón De dólares Porque la zona Es residencial Estaba a un precio De ganga ¿No? O sea Si no me equivoco La compraron 80 mil dólares O sea Realmente Menos del 10% De lo que debería Haber costado Pero La gente inmobiliaria Fue muy sincera Con ellos ¿No? Le dijo Por si acaso Esta es la casa Donde hace 13 meses Pasó el asesinato De la familia De Feo Y eso del 13 Es interesante ¿No? Es un número De mal agüero Tanto así Que no hay en los aviones ¿No? El asiento como tal No Y la fila Y la fila ¿No? Entonces pasa eso Y empiezan a tener La reunión familiar Y el hombre Que era Si no me equivoco Un ex militar En retiro ¿No? Dijo Compremos la casa Porque finalmente Las casas no matan Los fantasmas no matan Los que matan Son las personas ¿No? Es así Como ellos Compran la casa Y muy felices Comienzan Con lo que serían Los 28 días Que vivieron En esa casa Porque no pudieron Aguantar Ni un día 28 Dios Bueno Vamos a una pausa ¿Te parece? Y a lo largo de la pausa Contamos el relato De los 28 días Que con esos 28 días En teoría Estarían corroborando La versión Del muchacho Y de lo que habría sucedido De hecho De hecho una de las teorías No Es que esta familia O sea Los medios Dijeron Que esta familia Tenía complicidad Con el abogado Del muchacho Y que todo esto Se lo estaban O sea Todo lo que les vamos a contar En el siguiente bloque Se lo estaban inventando Para que tuviera Más peso La declaración Del muchacho Diciendo que había Cosas paranormales Dentro de la casa Sin embargo Ellos siempre dijeron Siempre aseguraron Que jamás Que esto era real Es más El hijo mayor Que vivió Estos 28 días Dio hace meses atrás Una entrevista Relatando sus experiencias Y diciendo Que él tuvo que estar Muchísimo tiempo En tratamiento psiquiátrico Para superar Todo lo que había vivido Porque lo sigue relatando Hasta ahora Dios mío Como te decía Era excombatiente Pero era siempre Muy feliz Muy feliz Le gustaba tener Todo en orden Las cosas en su lugar Vivía para su familia Sin embargo Mientras más pasaba El tiempo Él se volvía Cada vez más enojón Más gruñón Más violento Mucho más triste Empezó a tener Un desgano Tan fuerte Que un señor militar Que siempre se arreglaba Y andaba impecable Prácticamente terminó Con una apariencia Muy dejada Con una barba larga Sí Con una barba larga Envejecido Con ropa Que muchas veces No se la cambiaba Por varios días Y es que La carga más pesada Estuvo en él Estuvo Tristemente En él Como te decía La familia Se fue muy feliz Empezaron Con la mudanza Inmediatamente Y lo primero Que hicieron Obviamente Es llamar A un sacerdote O sea Ellos sabían Que aquí había habido Un asesinato Tremendo Y el sacerdote Ingresó a la casa Empezó a bendecir Empezó por la planta alta Fue hasta el último piso Y dijo Bueno Me voy al sótano Y ahí también Le he hecho la bendición Una vez que él Empezó a ingresar Al sótano Encontró Una atmósfera Realmente Muy Muy pesada Como una fuerza Que lo empujara Hacia afuera Y es ahí Cuando el sacerdote Escucha las palabras Sal de aquí El sacerdote Escuchó esto Él no sabía Si decirle o no A la familia Finalmente No le dijo Pero él tenía ganas De huir En ese preciso instante Pero tomó la decisión De terminar la bendición Decirle a los Lutz No, no voy a cenar Con ustedes Y se fue directamente Él Se va de la casa Y al momento En el que regresa A la iglesia Se da cuenta Que su habitación No quería abrir Y fue bastante raro Él la abre con fuerza Y empieza A querer encender la luz La luz no se enciende Y empieza a ver En la oscuridad Unos ojos rojos Muy fuertes En el lugar Donde era su cama Él dice No, ¿qué es esto? Y empieza Cada vez a encender la luz Pero la luz no se encendía Cuando finalmente Se enciende Por cuestión de Un segundo Logra ver Que esos ojos Pertenecían A un lagarto gigante Que finalmente Se desvanece Según las personas Mediums Y personas que están En este ámbito Estas figuras De animales Aparecen Cuando las presencias De demonios Son realmente Muy fuertes ¿No? Entonces esto le pasó Al cura Por haber hecho eso Por haber estado En la casa Segundos Segundos realmente Por intentar Bendecirla también Claro ¿Qué es lo que pasa? Los luz Empiezan Hacen sus tareas Hasta de noche Pero la casa Realmente era muy rara Porque era una época Donde tú podías ver nieve Estamos hablando Del mes de noviembre ¿No? Donde el clima De por sí es frío Pero había más frío Dentro de la casa Que fuera de la casa Entonces el señor Lutz Decía que esto era Porque la casa Era antigua ¿No? Porque ya seguramente No estaba bien aislada Que seguramente Alguna ventana O alguna puerta No estaba cerrando bien Y cosas así Se fueron a dormir Más o menos A las once Once y cuarto Empezaron todos a dormir Y eso de las tres y cuarto Y ojo que la hora Es muy importante Porque según las investigaciones Policiales Tres y cuarto Sería la hora Aproximada En la que El muchacho Habría asesinado A la familia Y todas las situaciones Que les voy a contar Pasan también A esta hora Es por eso que dicen Que de las tres A las cuatro Es la hora del diablo Y cosas así La primera noche El señor Empieza a escuchar Unos sonidos De golpeteos Muy pero muy fuertes Y escucha que su perro Ladra Realmente muy fuerte En su jardín El ve su ventana Y ve como las puertas Del embarcadero Pues estaban azotando El baja Dice que raro Cierra con el candado Respectivo Agarra el perro Y se meten Dentro de la casa La segunda noche A la misma hora Vuelve a pasar Exactamente lo mismo Pero con el cuarto De costura Que estaba en la planta Alta El va Abre el cuarto De costura Y encuentra Que sería Será un enjambre De unas 200 moscas Que estaban revoloteando Dentro de la habitación Él agarra un periódico Y empieza a zarandear Seguramente matando A varias de ellas Abre la ventana Y las empieza A ahuyentar Trata de cerrar Trata de cerrar todo De la mejor manera posible Para que no se vuelva A abrir nada Y ve como La puerta principal Empezó a azotar ¿No? Y dice que raro Baja a cerrar La puerta principal Y ve que el picaporte Estaba como que Arrancado Pero de adentro Como si alguien Hubiera tratado De escapar En ese momento Él se asusta Porque ve que Las rendijas Es decir Las Esas L's De la puerta También estaban Desencajadas Y dice No Hay alguien Dentro de mi casa Agarra un revólver Y revisa Habitación Por habitación Por suerte No había nadie Dentro de la casa Le tira una patada A la puerta principal Para que termine De cerrar Y él pueda Finalmente Volver a dormir ¿No? Pasan las noches Sigue habiendo Este tipo de actividad La temperatura De la casa Nunca se regulaba Él buscó Absolutamente Toda la forma ¿Todos lo sentían? Todos lo sentían Sí Absolutamente Todos lo sentían Pero le afectaba Más a él ¿No? Claro O sea Los ruidos Solo le despertaban A él No despertaban A nadie más ¿Ya? Pasa que una noche Igual A las tres y cuarto Él empieza a escuchar Una marcha militar En el cuarto de costura Y empieza A escuchar Como si hubieran Decenas de hombres En el cuarto de costura Marchando Haciendo el ruido De botas Que pisaban ¿No? Y él dice ¿Qué es esto? Sube a la habitación De costura Nuevamente Y cuando abre Todos los muebles Y las alfombras Estaban recorridas Hacia los rincones Pero no había Pues marcha militar Absolutamente De nada Entonces Esto ya A él Le empieza a afectar Posteriormente Como te digo No solamente era él Sino también A la señora Lutz ¿No? Que su lugar favorito Esto podría sonar Muy machista Pero dicen Que era la cocina ¿No? Entonces pasa que la señora Lutz Ya empezaba a sentir Olores ¿No? Hubo un tiempo En el que En la casa Habían olores Pétidos Horribles O sea Según lo que ellos dicen Era como si la casa Fuera un cuerpo Y se estuviera descomponiendo Y se estuviera descomponiendo En la cocina Es el amigo imaginario Que fuera conmigo Y no sé Bueno Así van pasando los días Con cosas ya Un poquito más complicadas Porque por ejemplo En los baños Empezaban a haber Manchas negras Que no se quitaban Con el cloro Más fuerte Del mercado Si es que se lograban Quitar Al momento Empezaban a aparecer Lo mismo que manchas verdes En los marcos De las ventanas En los marcos De las puertas Y en distintos lugares De la casa Y esto ya era Algo bastante común Con el olor fétido O sea Era una casa Horrible Y estamos contando Solo 28 días O sea Claro Y estamos contando Solo unas cosas Que pasaban O sea Era un infierno Ahí adentro Pero La experiencia Tal vez Más aterradora Que le pasa al padre Fue un día Nuevamente De muchos ruidos Nuevamente El embarcadero Él sale Cierra todo Y de pronto ve Que en la parte superior De la casa Lo estaba mirando Su hija La menor Lo estaba mirando Así de la ventana Y ve Como atrás Aparece Una sombra En forma de cerdo Detrás De la niña Pero con una apariencia Realmente aterradora Como que la sombra Se iba a comer En ese momento A la niña Dios mío El padre Se asusta Corre hasta el último piso De la casa Agarrándose de todo Queriéndose caer Y al momento En el que entra A la habitación La luz estaba apagada Y la niña Estaba dormida O sea Todo lo que él Había visto Había sido Una imaginación Las cosas fueron pasando O por lo menos Es lo que cree Claro O sea Él ve a la niña dormida Y como que ya Respira un poco Pasa una noche En la que el hijo mayor Lleva a su esposa A la casa Y duerme O sea El hijo mayor Era casado Sí Y llevó a su esposa Ahí ¿No? Entonces Pasa Que la esposa A las tres y cuarto De la mañana Se despierta Llorando Tanto así Que todos Corrieron a la habitación Y ella estaba Abrazada a su esposo Y decía Por favor Llévenselo Llévenselo ¿Qué es lo que pasa? La chica Comenta Que toda la noche Un niño Se había sentado A tocarle los pies Y decirle Ayúdame Estoy enfermo Ayúdame Estoy enfermo Tanto así Que la chica Le había rogado Que se vaya Y no Pues nada Que estaba sentado Al pie de la cama Y todos le creyeron Porque el padre Tocó donde ella Apuntó Y ese asiento Todavía estaba caliente Pero ya no había Nada ahí Otras experiencias Paranormales Fue justamente La de la esposa Una noche A las tres y cuarto La esposa Se cayó de la cama Y empezó a rodar Por el piso Como Como si Algo La estuviera Quemando ¿No? El momento En el que trata De calmarla El esposo Le dice ¿Qué te pasa? Y la esposa Se alza el camisón Y desde acá Hasta el pubis ¿No? Todo estaba quemado La llevaron La llevaron al doctor El doctor El doctor no supo Dar causa De por qué Toda esa área Estaba con zanjas Quemadas A partir de eso Los niños También empezaron A tener pesadillas Recurrentes Por las noches Y gritaban Todas las noches Diciendo que Habían monstruos Debajo De su cama Entonces Ya nadie Podía vivir Tranquilo En esa casa Empezaron ya A barajear La idea Para irse Estaban sentados Una noche Frente a la chimenea Y de la chimenea Sale El fuego Ya En forma De cerdo Y Se queda Pegado En la pared O sea El fuego baja Pero la figura Se queda estampada En la pared De la chimenea Todos ellos Dijeron No Ya Esto Es demasiado El 28 de noviembre Ellos Que ya estaban Con la idea De mudarse Encuentran una madera Que estaba Sobresalida Y en esta madera Una vez que la retiran Vean Vean una puerta Hacia una habitación Muy pequeña De 1.20 Por 1.50 Que no aparecía En los planos Pero que estaba Pintada Completamente de rojo Y había como una especie De pozo Y se dieron cuenta Que el olor Horrible Salía de ahí Cuando ellos Ven esto Y llaman a las autoridades Se dan cuenta Que dentro del pozo Había huesos De animales Según lo que dicen El muchacho Que habría matado A su familia Hacía rituales Satánicos Dentro de esa habitación Increíblemente Los huesos De animal Que más encontraron Eran huesos Eran huesos De cerdo Entonces Era realmente Escalofriante La gota Que derramó El vaso Fue El día 28 Obviamente Que la familia Estaba nuevamente Reunida Y dijeron Perfecto Nos vamos Nos vamos A ir Y una voz Surgió En la casa Diciéndoles Que eso No era Su decisión Era decisión De la casa En este momento Ellos Bueno La señora Ve hacia el jardín Y ve dos ojos Rojos Con una identidad Realmente grande Que tenía Forma de cerdo Ellos salen Para tratar De ver Qué es lo que Pasaba Y en la nieve Pudieron ver Pezuñas De cerdo Tan hundidas Que parecía Un cerdo De 100 kilos El que habría Aplastado Y dejado Su huella Ahí Con esto No esperaron Ni un segundo Más Agarraron A sus hijos Y se fueron O sea No había más Que esperar Y obviamente No volvieron Bueno Volvieron Después de unos días En el transcurso Del día Ya acompañados De Ed Y Lorraine Warren Para saber Qué pasaba Claro Lo que pasa Es que estos señores Empezaron a ir A diferentes medios De comunicación A contar Esta historia Es por eso Que muchas personas Dicen Que era más Para los Que esto era Más amañado Para lo que te decía En el primer bloque Pero ellos Siempre juraron Y perjuraron Que esto era Falso Cuando Ed Y Lorraine Warren Tienen su Autorización Para ingresar A la casa Y ver lo que Estaba pasando Efectivamente Sienten un montón De presencias Bastante calamitosas ¿No? La fotografía Que se ha hecho Viral Y más conocida En este En este expediente Es justamente Una fotografía De la segunda planta Donde tú puedes ver Un niño A este lado ¿No? Y es sumamente clarito Y está con los ojos Bastante brillosos Con un tono Es bojizo ¿No? Que sería Una de las entidades Que habitaría Esta casa Qué especial de realidad Perdida señores Para disfrutarlo Para verlo Si estás en Facebook Pues termina la transmisión Y puedes volverlo a ver Mándalo Compártelo Al igual que en YouTube Y si estás con nosotros En el LTP La comunidad de la vida Pues igual Te invitamos A que vayas a las redes Le pongas el me gusta En el Facebook Y sigas con esa transmisión Y bueno En esta noche Distinta de Halloween Donde dice que las energías Se juntan de un lado De otro Hoy no se despierten En medianoche Por favor O a las 3 y cuarto A las 3 y cuarto ¿No? No Pausa Y vuelve Y vuelve ¡Suscríbete!